La subdirectora ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá María del Pilar Restrepo dijo que las estaciones de monitoreo de la calidad del aire amanecieron este martes 19 de febrero en color amarillo, gracias a las medidas del estado de alerta y a las lluvias de las últimas horas. La funcionaria manifestó que con las actuales condiciones del aire no existe ningún riesgo para la salud al momento de hacer actividad física al aire libre. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Asociación de Centros de Apoyo a Nivel Nacional, ACEDAN y Asociados Estaciones de Servicio de Colombia, AES Colombia, trabajan conjuntamente en campañas de buenas prácticas de conducción, manejo de combustibles y control de emisiones de gases generados por el parque automotor para mejorar la calidad del aire de la subregión. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, denunció que habitantes de los municipios de Acandí y Zapsurro, al norte de Chocó, tomaron la decisión de cerrar fronteras y no permitir el arribo de extranjeros a sus territorios. Por esta razón, los migrantes que buscan pasar a Panamá han tenido que permanecer en Necoclí, en el Urabá antioqueño. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, informó que en el Valle de Aburrá han aumentado los homicidios en un 14.7%. Lo mismo ha sucedido en el oriente, cuyo incremento de este flagelo ha sido del 40%. El mandatario dio a conocer que en las otras siete subregiones del departamento, los asesinatos presentan una reducción en lo que va de 2019. Pérez Gutiérrez dijo que hay 37 municipios antioqueños que no han presentado homicidios en estos primeros meses del año, lo que aporta a la reducción de este crimen en un 10% en todo Antioquia. La directora del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, DAPAR, Juliana Lucía Palacio, hizo un llamado a las entidades del Sistema Departamental y Gestión del Riesgo de Desastres y a las autoridades municipales de todo el territorio antioqueño para que actualicen e implementen los planes de contingencia que permitan proteger la vida y los bienes de las comunidades durante la temporada de lluvias.